Cambiamos de tema, el cuerpo de Denny Beisaga, hijo del minero que quedó sepultado en Tocopilia, fue enterrado en medio del dolor de sus familiares. Hace un año atrás, Denny Beisaga Soto tomó su maleta y salió de casa, rumbo a Chile. Denny no solo llevaba sus pertenencias personales, sino también sus sueños, los sueños de mejores días. Su padre, Salomón Beisaga, lo llevó consigo a una mina que estaba ubicada al norte de Tocopilla, en Chile. Pero los días que transcurrían con normalidad en el trabajo, un día, llegaron a su fin. Un derrumbe dentro de la mina sepultó a tres bolivianos. Las autoridades chilenas afirmaban que solo uno salió con vida, los otros dos perdieron la vida. Denny y Salomón Beisaga no pudieron salvarse. Padre e hijo perdieron la vida dentro de la mina de Tocopilla. Aquí en Bolivia no hay trabajo, ¿no? Uno quiere tener una cosa que aquí no se puede tener. Cualquiera uno va a buscar mejor vida para tener un poco, quizás quería estudiar. El muchacho estaba estudiando, lo dejó su estudio y se fue allá para estudiar porque quería ganar su platito. Este es uno de los videos que Denny envió a sus compañeros de colegio en la comunidad Santa Rosita, que está al norte de Santa Cruz. La personalidad del joven que falleció en Chile, según comentan, era bastante agradable. Y él era el que nos hacía reír en todo el curso, le sacaba canas blancas a los profesores porque siempre se quejaban de cómo era. Pero él nos caía súper bien, no nos llevaban con nadie mal. Él dejó el estudio para irse a trabajar allá. Salomón Beisaga, padre de Denny, trabajó durante nueve años en la mina, que está en la región de Tocopilla. El dinero que ganaba lo enviaba a su familia. Tras su muerte, el hermano de Salomón Beisaga nos relata que días antes del hecho, su familia le había pedido que regrese a Bolivia. A mi hermano le dije, cuando pensaba volverse a Bolivia, le dije, porque estás muy lejos de la familia. Tu mujer, tus hijos, bien gay, aparte, tú no ser hermano, mire, cómo, ya no te voy a ver si algo te pasa como adivino, le dije yo. Como, como sea adivino. No, ya me acostumbré, me dijo, y no pienso, me dijo. Mire, y ahora cómo, y no, y no, y no, y no pensé, y no llegó lo más. ¿No regresó? La familia Beisaga, la tarde de este jueves, sepultó el cuerpo de Denny. Salomón, entre tanto, quedó sepultado en las profundidades de la mina. Las autoridades de Chile informaron que los trabajos de búsqueda terminaron y que nada se podía hacer para recuperar el cuerpo. Ya han buscado, han echado de todos lados, han hecho a la búsqueda, no se puede más nada. Porque, porque ya no se puede, no quieren arriesgar más gente, perder otra vida más. No se puede, por eso yo también así quedé. Y primeramente, en la noche me dijeron las noticias, me dieron a las 12 de la noche, que ya no se va a buscar más a su hermano, señora, porque ya no se puede. Dos personas que buscaban surgir con un trabajo rentable, pero muy arriesgado, dejaron en una profunda tristeza a toda una familia. Denny y su padre, Salomón Beisaga, hoy están sepultados en distintos países. Salomón Beisaga